bueno hola a todos bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy vamos a hacer a resolver el reto de la reina medieval que sacó supercell y pues es un reto no tan sencillo y además tiene un tema y es que es un ataque por una de las esquinas y digamos que controlar una control controlar un ataque por las esquinas pues es un poquito más difícil porque las tropas pues pueden irse muy aleatoriamente entonces pues lo que vamos a hacer es destruir inicialmente los monolitos que tenemos en la zona de la una y de las dos luego los que tenemos en la zona de las cuatro y de las cinco enviamos luego a la reina con las curanderas por la zona de las tres mandamos ahí un hechizo de esqueletos para distraer las tropas que salen del castillo del clan más los héroes y las dos carapultas que nos van a estar haciendo daño a la reina luego por la zona de las seis vamos a enviar todos los globos junto con el sentinela y la luchadora real y por la zona de las siete y de las ocho pues enviaríamos el rey e intentaríamos distraer el resto de el resto de monolitos que nos quedan con los hechizos de esqueleto y pues con las congelaciones y las demás tropas las cazadoras de héroes las vamos a tirar junto al rey así como los rompemuros que nos queden pues para abrir la parte final de la aldea la que nos queda en ese momento entonces vamos a ver cómo sería el ataque y listo entonces tiramos ahí un hechizo de esqueletos y tiramos esos dos dragones que nos van a destruir los dos primeros monolitos y vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros dos monolitos los de la zona de las cuatro y de las cinco soltamos ahí a la reina vamos a tirar un super rompemuros y un hechizo de esqueleto para distraer a los héroes una furia para enfurecer a las colanderas y a la reina y que no muera porque hay tres héroes pegándole más dos ballestas eso la reina se quita los dos héroes los tres héroes ok ahí sale el castillo del clan tiramos el veneno otra furia para la reina y las curanderas y ahí en ese punto vamos a tirar todos los globos más la luchadora y el centinela en modo aero y vamos a activar la habilidad del centinela vemos que la reina ya se quitó también las tropas que salieron del castillo del clan y ahora vamos a intentar distraer esos dos monolitos y vamos a hacer la operación que hicimos para los cuatro primeros monolitos tiramos otro super rompemuros para abrirle el compartimento a la reina del ayuntamiento y ahí pues ya lo que nos queda es ir controlando el ataque para que las tropas que están rotando en el sentido de las manecillas del reloj pues no se mueran activamos la habilidad del rey ya solamente nos queda limpiar ya con las tropas que tenemos es suficiente y bueno ese sería el vídeo muchísimas gracias de verdad por ver muchísimas gracias por todo el amor que le están dando al canal nos vemos en un próximo vídeo denle like, suscríbanse, compartan, comenten lo que quieran y chao y chao y chao y chao